Señor ministro, señor presidente, señoría, nadie ha puesto en duda el prestigio de la Universidad Española, señoría, y le pido que no lo haga usted tampoco, porque no beneficia a nadie, señoría. Usted es una elegida, es una senadora y no es bueno que ustedes arrojen lodo sobre la Universidad Española y su prestigio. No lo haga, no lo haga porque no sirve para nada.